Las organizaciones sociales del departamento de Oruro a la cabeza de la FESUCO levantan las vigilias pacíficas que se venían realizando en los exteriores del Tribunal Supremo Departamental Electoral de este sector donde anunciaron, anunciaron pues, que van a seguir defendiendo al instrumento político hoy el pueblo está dispuesto a salir a las calles también le mandaron un mensaje al presidente Luis Arce Catacora han dicho claramente que están dispuestos hasta a sacar al mismo presidente ha dicho por haber traicionado al pueblo y dividir a las organizaciones sociales hoy este gobierno mencionaron, ah, está peor que la derecha hoy están pidiendo renuncia a estos vocales del Tribunal Supremo Electoral vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento desde Oruro hermano dirección departamental hermanos ejecutivos provinciales hermanos autoridades departamentales hermanos presidentes de las circunscripciones y ex autoridades más en general vengan a ustedes muy buenas tardes siempre hermanos siempre hermanos después de haber nos anoticiado de estos vocales traicioneros donde no han respetado el congreso del instrumento PASI-PSP pero sin embargo siempre hermanos nosotros hemos iniciado con que derecho y nunca te lo diría solo hermanos eso tengan por seguro es por eso compañeros a partir de hoy así amerite con bloqueo de calleteras y marcha a la ciudad de La Paz hermanos y hermanas si es necesario vamos a defender con nuestras vidas hermanos el proceso de cambio que realmente amerita no podemos permitir a estos vocales traicioneros este gobierno que realmente ha metido la mano negra no es ser presidente manejar someter al pueblo boliviano hermanos creo que hemos cumplido siempre vamos a repetir de que realmente nosotros hemos cumplido según el estatuto orgánico y a su reglamento por eso compañeros hemos hecho el inicio correspondiente este es solamente inicio y no nos vamos a cansar como departamento no duro no quiero que se sientan cansados por eso compañeros nos hemos ya comunicado con las 16 provincias para poder masificar a partir de la siguiente semana compañeros y hermanas hermanos no quiero mucho extenderme tampoco nos se sientan tristes hermanos tenemos que estar con más fuerza compañeros y compañeros ayúdanme a decir que viva y que viva hay que viva que viva el instrumento masipasatez que viva que viva que viva el departamento de arruro que viva que viva ¡Viva las 16 provincias! ¡Que viva! ¡Que viva Tupacatari! ¡Que viva! ¡Que viva Bartolina Ciza! ¡Que viva! Muchas gracias, hermanas y hermanas. Hermanos dirigentes, es lamentable lo que estos días hemos pasado. Aquí como provincia de Sur Garandas, en la ciudad de la Bartolina Ciza, hermanos estamos presentes. Hemos visto a muchas hermanas que también hemos estado en vigilia desde el principio. Una vez más estamos en las calles para defender, hermanos, la democracia, lo que tanto nos ha costado recuperar. ¡Qué lamentable lo que nos está pasando, hermanos! A veces tenemos que tener un paneo río entre las personas quienes elegimos como líderes. Nosotros hemos llevado a este gobierno traidor, pero así como lo hemos llevado, también lo podemos bajar, hermanos y hermanas. ¡Bien! 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 Así como lo hemos llevado con la democracia, allá cuando nos han hecho el golpe, hermanos, igualito podemos golpear. Las fuerzas se nos han aumentado más, más aún hay que haber habido una precaución, ya sabemos cómo está manejando el gobierno de Arce, a empezar en la SESUR TV, cuando ha sido el Congreso, se ha introducido a las organizaciones sociales, lamentablemente hay gente dirigente de nosotros que han salido y que se han prestado por problemarismo de venta de pegas y de pegas. Lamentablemente también hemos escuchado que las Bartolinas de la Paz han pronunciado lo mismo, pero nosotros, los que conocemos la lucha, los que hemos marcado historia, la provincia surcaraña es a la cabeza de nuestro hermano líder Evo Morales Alba, ha demostrado, ha devuelto la dignidad, la democracia a nuestra Bolivia, hermanos y hermanas. Por tanto, todo lo que nos están asciendiendo nos da las fuerzas, nos hace pensar, hermanos y hermanas, dónde ellos están metidos y cómo se han volcado. Han venido disfrazados, lobejas, ahora han sacado sus ganas, son lobos, rapaces, peor que esos partidos neoliberales. Y saben por qué, hermanos y hermanas, porque si vemos sus historias, políticas que tienen estos y nuestros gobernantes, son gente de partidos neoliberales, capitalistas e imperialistas. Y hoy por hoy, una vez más, convoco a todo el pueblo boliviano lo que han hecho nuestras hermanas, quienes han estado en la lucha, que en la Virgen de la Paz no se va a quedar así. Bolivia, Bolivia, Bolivia entera, no es ciego, no es mudo y no es sordo, nos damos cuenta lo que están haciendo. Ahora nos quieren volver a tocar, nos quieren volver a callar, no hermanos, a someter. Tenemos un lema, a someternos nunca más, somos más, a someternos nunca más. Adelante, hermanos, los que hemos estado aquí, les animo, hermanos, seguiremos en la lucha y si aquí no la vas a reforzar, vamos, hermanos, porque estos días van a marcar la historia, una vez más, de la recuperación de nuestra democracia, hermanos y hermanas. En el portal, te ayúdenme a decir, le hable siempre, le hable siempre, le hable siempre, le hable siempre, le hable siempre. ¡Pienceremos! 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 Muchas gracias, hermanos. Y ya no hay que seguir, hermanos, ahora nosotros nunca nos vamos a atender, hermanos, ahora empieza la lucha con estos traidores, traicioneros, carajos, como el órgano electoral se ha vendido al gobierno. Si hay que reforzar a la paz, todos los unidos vamos a ir, como un soldado del Consejo de Cambio y como soldado de Edwin Reyes. No me voy a extender, hermanas, a estos traidores, los vamos a quemar en este momento, hermanas. Y si hay que reforzar a la paz, que es posible que en las carreteras, es posible marcha a la paz, hermanos, pero por los unidos. Ayúdenme a decir, ¡Viva nuestro Comandante de Morales! ¡Que es vivo! ¡Viva las organizaciones sociales! ¡Que es vivo! ¡Que es vivo! ¡Que es vivo! ¡Que es vivo! Los primeros equipos, los cinco ministros, acá presentes nuestros hermanos Juventud, Asgustas, Salud, todos unidos Carac엔 Ciudad, acá como exponential departamental nos sentimos muy indignados. lo que suscita día a día con este traidor presidente. Entonces, acá no va a ir a todo volviendo. Acá ahora no se respeta, hermanos y hermanas. Yo creo que es momento de darnos cuenta. Acá se va a levantar el pueblo entero. A nivel nacional vamos a tomar decisiones, hermanos y hermanas. Hermanos, debemos analizar, debemos preguntizar una tarea que las provincias, tanto en los municipios, nunca queremos confundir el pueblo o lo llamo. Empecemos con el lucharse. ¿Dónde está Pascogras, gestión? Ya es tres años, imagínense. No existe obra para el Departamento de Oro. ¿Qué piensa? Acá no va a cumplirse. Y eso es un desleal al pueblo boliviano. Otro desleal manipulado por el gobierno. Ahí está, para que no vaya a la nivel nacional o prestes vocales traidores. no se lo merece el respeto, hermanas y hermanas. Este Departamento de Oro vamos a hacer respetar a nuestro hermano comandante Morales y vamos a hacer respetar nuestro Congreso. Aunque a él, si es necesario, vamos a salir nuevamente a las calles. No hay miedo, hermanos y hermanas. Debemos unificar los nueve departamentos. Hermanos y hermanas, acá deben quemarse estos vocales. No se los, no se los debemos traicionar, no se los debemos traicionar al pueblo boliviano. Hermanas y hermanas, hay mucho que hablar y nos veremos estas próximas semanas, hermanos, con una decisión bien justa, analizada con todas las organizaciones sociales. A la cabeza de la CESO se ve, hermanos y hermanas, esta vigilia pacífica queda en cuarto intermedio. Estamos en estado de emergencia como Departamento de Oro, hermanas, hermanos. ¡Que viva el Departamento de Oro! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado y el Club Nacional de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado y el Comandante Amor! ¡Que viva! Gracias, hermanos y hermanas. Bien, hermanos y hermanas, a lugar a nuestras autoridades departamentales, a nuestras FESUR, a autoridades asambleístas nacionales, a los presidentes de las instituciones y más en general. Hermanos y hermanas, hemos llegado 17 días en vigilia pacíficamente en el tribunal, en las puertas del Tribunal de Portamento de Ororo y a nivel nacional. Han visto todos los militantes, simpatizantes y el pueblo boliviano. La traición del gobierno ANSE y del Tribunal Electoral Nacional, donde a lo cual no han querido respetar nuestro Congreso de la OCAE. ha sido el único punto, nuestro pedido ha sido claro y concreto, que se respeta y se dé su legalidad del Congreso de la OCAE, donde ha sido en dicho Congreso elegido el hermano presidente Evo Morales SAE, la presidenta del instrumento BASI-PSP y la candidatura 25-30. Eso no les ha gustado a la derecha interna y a la derecha externa. Por tal motivo, hermanos y hermanas, la primera fase, el gobierno lo está decidiendo para poder solucionar en las calles y hacer respetar la democracia que ha costado vida, luto y sangre al pueblo amobiliario. Eso no vamos a permitir. Están vulnerando nuestros derechos políticos. Hermanos y hermanas, todos sabemos que la segunda fase va a ser la determinación de nuestras bases el caso que emerite, el caso que aconseje y lo que se va a determinar nosotros como dirigentes y todos como militantes vamos a salir a las calles organizadamente. Para eso es el corto intermedio, para alagar a nuestros ampliados de nuestros sectores a ser la unidad y a ser respetar nuestras peticiones políticas. Hermanos y hermanas, se intero y les animo, fuense hermanos y hermanas, tenemos que hacer respetar esta democracia que ha costado la lucha desde nuestros abuelos. En ese sentido hermanos y hermanas, con la participación de todos ustedes vamos a quemar a estos vocales traidores en este momento y alzamos el cuerpo intermedio. Muchas gracias hermanos y hermanas y hermanas y hermanas ¡Gracias!